Buenas tardes chicos, vamos a realizar el refuerzo del parcial 4 en la clase de historia. El primer tema que vamos a tratar es acerca de la gran depresión. Vamos a leer este pequeño texto y les voy a ir haciendo algunas preguntas que ustedes ya deben tener claro, porque son temas que ya habíamos tratado anteriormente. Sí, entonces le voy a ir nombrando a Lison Mejía. ¿Leo Lison? Sí, lea por favor. Ya. La gran depresión. Después de la primera guerra mundial, Estados Unidos se convirtió en una gran potencia económica mundial. Los estadounidenses exportaron el consumismo en una época denominada los Felices Años 20, un periodo de prosperidad económica que se truncó bruscamente en 1929. Listo, entonces vamos a ir con el señor, la señorita Tania, vamos. ¿Qué recuerda usted de este tema? Que Estados Unidos, por ser en sí un país como que rico en la economía, es que muchos países migraron a ese país. Muchos ciudadanos. Este tema se llamaba la gran depresión, ¿no es cierto? ¿Por qué se llamaba o a qué hace referencia este tema? A ver, Joel. Que, o sea, en todos los países, más en, como se dice, más en los países que tuvieron los conflictos bélicos, tuvo una depreciación del dinero y no, y por eso también es que surgió lo que eran las deudas, se podría decir. Y hubo una crisis mundial. Ya, eso, crisis. La gran depresión se refiere a una gran crisis, como dice el señor Joel, una crisis económica, ¿no es cierto? Aquí nos habla de un gran evento, que dice la primera guerra mundial. Juliette Lord, la primera guerra mundial, ¿qué ocasionaría? Para las diferentes potencias que eran en ese entonces. Usted sabe que la primera guerra mundial fue una, como dice ahí, ¿no? Un conflicto bélico a escala mundial, donde participaron algunas de las potencias de ese entonces, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es de esta, esta guerra, ¿qué ocasionó a este país que estamos hablando ahorita, Estados Unidos? Este, le trajo, ¿cómo es? Una crisis en esos tiempos, pero luego, ¿estoy mal? Sí, está bien. Generalmente, chicos, les hago mención a esto, ¿por qué? Porque las guerras ocasionan en los países crisis económicas, generalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los recursos económicos que deberían ser destinados para salud, educación, etcétera, son destinados para la guerra. Entonces, estos países entran en una grave crisis, es lo que les sucedió a Estados Unidos, ¿no es cierto? Después de tener gran prosperidad, nos dice, hasta los años 20, debido a que exportaron el consumismo. Exportar el consumismo quiere decir que principalmente Estados Unidos exportaba a los demás países, ¿no es cierto? Pero, ellos no exportan, ellos no exportan materia prima, ¿no es cierto? Sino que exportan productos elaborados que son muchísimo más caros. Entonces, esto le generaba gran riqueza a este país, por lo que se convirtió en una potencia. Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial, miren, entra en crisis. Y esta crisis fue en el año 1929, a la que se le denominó la Gran Depresión, ¿no? Entonces, tengamos claro que esta es una grave crisis de Estados Unidos del año 1929, y que se ocasiona principalmente, ¿por qué? Por esta guerra, ¿no? Entonces, eso tengamos claro, chicos. El siguiente tema que vamos a ver es la Revolución Cubana, el socialismo y el embargo económico. Entonces, en cuanto a este tema, yo inclusive les había explicado, ¿no es cierto? Porque ustedes no sabían ni dónde estaba ubicada este país. A ver, ¿dónde estaba ubicado Jesús Molina? A ver, Joel Or quiere ayudar, ayude. Listen, Cuba estaba más centralizado en Centroamérica, pero no estaba unido en tal sí al continente americano, sino que estaba a las afueras, y por el surgimiento del conflicto bélico, Cuba quedó estancado ahí, no podía hacer exportaciones, ni que entren ni que salgan productos. Muy bien. Muy bien, señor Yuelo. Entonces, yo les mencionaba que Cuba era parte de América Central, ¿no es cierto? Pero que no estaba en el continente, sino que era más bien una isla. Recordemos, chicos, ¿sí? Era una isla que estaba en las Antillas, que se llama, ¿no es cierto? Muy bien lo que dijo también el señor Joel Or. Hablamos que esta Revolución Cubana, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer primero el texto. La Revolución Cubana es un movimiento político armado iniciado en 1953. Para derrocar al dictador Fulgencio Batista e instalarse en el gobierno. Muy bien, entonces esta fue una revolución. Al hablar de revolución, hablábamos que significaba un gran cambio, ¿no es cierto? Este cambio se refería en cuanto a las ideologías económicas. ¿A qué estaba inclinada Cuba, hacia el capitalismo o hacia el socialismo? Me responde señor Ángel Torres. Hacia él, creo que es el capitalismo. Ya, a ver, otra persona que me responda, Luis Lor. Socialismo, dicen. Al socialismo, muy bien. La Revolución Cubana la realizan en contra del sistema capitalista, ¿no es cierto? Porque era de explotación y entre otras cosas. Entonces, la Revolución Cubana tenía esta ideología socialista de implantar. Y de hecho, ¿qué se implantó, no es cierto? Se implantó este socialismo en Cuba. Por lo que a Cuba le impusieron, ¿qué le impusieron a Cuba? A ver, Steven Salavarría. Puede repetirme la pregunta, Lézno, porque no la escuché. Debido a que Cuba se inclina por esta ideología socialista y la implanta en este país, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue una consecuencia? ¿Consecuencia? Que no, económicamente. La economía, creo yo no. Ya, ¿alguien más? A ver, Vanessa. No está, creo. No está, parece. Bueno, vamos a continuar y vamos a seguir hablando de esta Revolución Cubana. Me ayuda, por favor, señor Luis Lohor. Causas de la Revolución Cubana. El autorismo, autorismo del Eugenio Bautista que llegó al poder mediante el golpe de Estado. Dependencia económica del exterior, en especial Estados Unidos. Corrupción, mala administración y falta de políticas sociales hacia los desposeídos. Desempleo. Ya, muy bien. Entonces, estas miles son las causas por las que se produce la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Lo que provoca, como quien dice. Eso les mencionaba yo que Cuba tenía esta ideología de que se debía dar a todos por igual, ¿no es cierto? Que es lo que establece el socialismo. En el socialismo no existe propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces, contra, estaba, la Revolución Cubana estaba en contra de todo lo que era parte del capitalismo, ¿sí? Estaban cansados de la explotación que existía y sobre todo de la dependencia que tenían de la economía del exterior, ¿no? Como aquí nos dicen, en especial de Estados Unidos. Ya que ustedes saben, chicos, que en el capitalismo las riquezas siempre están acumuladas en pocas manos, ¿no es cierto? Siempre hay personas, pocas personas que acumulan grandes riquezas y, perdón, y muchas personas que, en cambio, están en la pobreza, ¿no es cierto? Y la mayor parte incluso en la pobreza extrema, que mire, que ni siquiera puede atender a las necesidades básicas. Entonces, en contra de eso estaba la Revolución Cubana. Y establecen este socialismo en el que, como yo les mencionaba, ¿no? Para todos es igual, la educación para todos es igual. No como, por ejemplo, aquí, los que tienen dinero van a estudiar en los mejores colegios, en las mejores universidades, etcétera. No, allá la educación en sí, como ustedes deben conocer, chicos, la educación en Cuba es una de las mejores, ¿no es cierto? Y la educación es para todos. No que, no es clasista tampoco, ¿no? Ni tampoco es mejor la educación para los que, por ejemplo, pagan una pensión o algo, ¿no? Allá no hay, como incluso les decía, ¿no? No hay tampoco ni centros comerciales donde usted, por ejemplo, puede ir y comprarse unas zapatillas de marca, ¿no? Toda la población tiene acceso a todos los productos que son necesarios, no para lujos prácticamente, les diría, ¿no? Y vamos a ver el siguiente imagen. ¿Se acuerdan? Aquí ya les indicaba, por ejemplo, cómo es Cuba. Este es Cuba, es una isla. Y hablábamos del bloqueo que se le hizo a este país debido a qué? Debido a esta revolución y al cambio de ideología, ¿no? Entonces, me ayuda, por favor, Juliette Lord. El embargo económico, en virtud de que muchos de los medios de producción confiscados por el gobierno revolucionario eran propiedad de empresas norteamericanas y de que el gobierno de Castro se alineó al bloqueo socialista soviético. Los Estados Unidos establecieron en octubre de 1960 un embargo comercial, económico y financiero, conocido también como bloqueo económico contra la isla. Listo. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Este bloqueo impide, como nos decía el señor Joel, impide que comercialicen en Cuba diferentes productos que usted puede encontrar a nivel mundial, ¿no es cierto? Por ejemplo, Coca-Cola, KFC, etcétera, son marcas mundiales. Usted, donde usted vaya, si va a China, encuentra un KFC, ¿no es cierto? Si va a la India, encuentra un KFC, si va a Perú, encuentra un KFC. Entonces, son marcas mundiales que, por ejemplo, en Cuba usted no va a encontrar. Sí, porque existe este bloqueo económico. Sí. Entonces, eso sí está entendido, chicos. Listo, vamos al siguiente, que nos dice Ecuador del auge petrolero a la migración. Me ayuda, por favor, Tania. El boom petrolero. En Ecuador, la exportación del petróleo empezó en 1928. Actividad que estaba en manos de empresas transnacionales. Mientras tanto, las principales exportaciones seguían siendo productos agrícolas. Primero, de cacao. Listo. En este caso, ya estamos cambiando un poco del tema, ¿no es cierto? Vamos a ver el del auge petrolero a la migración. A ver, señor... Steven Salavarría. ¿Qué será el auge petrolero? Una exportación, dice, exportación del petróleo. Ya, es la exportación del petróleo, muy bien. Pero, ¿qué quiere decir auge? A ver, Alison Mejía. Quiere decir que era como el principal ingreso de la economía para el Ecuador. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Auge petrolero quiere decir que el petróleo se estaba sacando por millones de barriles y que se estaba vendiendo a un buen precio. Y que, aparte de eso, significaba el ingreso, un importante ingreso o el ingreso más importante, como nos dice Alison, para la economía de nuestro país. Y ahora nos dice del auge petrolero a la migración, ¿no es cierto? Y nos habla aquí, por ejemplo, que en Ecuador la exportación de petróleo empieza en 1928. Entonces, como ustedes saben, chicos, siempre que se realiza alguna obra aquí, siempre se busca inversión extranjera. Y esta inversión extranjera, para cobrar todo el dinero que invirtió, se hace cargo o recibe ganancias, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucedía. Mira, es por eso que aquí nos dice que, en un inicio, esta exportación estaba en manos de empresas transnacionales. Es por esto, ¿no? Por esta inversión que realizan las empresas extranjeras, debido a que nuestro país no está en condiciones de invertir grandes cantidades de dinero para hacer este tipo de obras, ¿no es cierto? Y acá nos habla también de que siempre nuestro país ha estado, o la economía de nuestro país ha estado basado en las exportaciones de productos agrícolas, ¿no es cierto? Ecuador siempre se ha caracterizado por, o mejor dicho, a toda América Latina, ¿no es cierto? Se ha caracterizado por ser exportadora de materia prima. Y principalmente proveniente de la agricultura, ¿no es cierto? Como aquí nos da un ejemplo, cacao y banano. Listo, a ver, me ayuda, por favor, Jesús Molina. Efectos de auge petrolero. Mientras, en 1970 se exportaban 190 millones de dólares para 1977, la exportación ascendieron a más de 1.300 millones de dólares. El presupuesto del gobierno central pasó de los 5 millones de azúcares en 1970 a los 27.000 millones en 1977. El PIB aumenta de 1962 millones de dólares a 13.946 millones de dólares en el mismo periodo. El país se volvió más atractivo para las inversiones y los bancos extranjeros. Desde entonces, el petróleo ha representado para Ecuador la mayoría fuente de ingresos. Bueno, en cuanto a esto, como ya vimos, el auge petrolero significó un gran avance para nuestro país. ¿Y por qué estaba relacionado con la migración? Cuando hubo este auge petrolero, creció nuestra economía, ¿no es cierto? Cuando crece la economía también crecen fuentes de empleo, etcétera. Por ejemplo, se mueve más del sector de construcción y generalmente todos los sectores. Y por lo tanto, necesitan más mano de obra, ¿no es cierto? Al necesitar más mano de obra, la población generalmente que está en el campo suele emigrar a las ciudades para conseguir un mejor ingreso generalmente, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Y bueno, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy. ¡Ay! No puede ser. ¡Ay, pensé que podía!